Sí, noticias tenemos permanentemente, pero bueno, este mes nos tocó el tema de la asamblea plenaria que tenemos que hacer de acuerdo a la ley 9830 todos los años. Y bueno, se realizó el día 12 del comité con total normalidad. Vino la gente del ministerio, el ingeniero Siever, el ingeniero Pigni, el ingeniero Carreras y Petroni. Son todos ingenieros de planta que trabajan en el ministerio, en la Secretaría de Recursos Hídricos y son un poco los que manejan la cuestión, porque el ministerio lo que tenemos que reconocer es que es la única autoridad competente. El comité de cuenca la función que tiene es administrar los recursos que aportan los productores y con eso, obviamente, realizar las obras, la limpieza, los mantenimientos, el reemplazo de unidades, las reparaciones y todo lo demás. Así que bueno, el orden del día era la lectura del acta anterior, la designación de dos asambleistas para la pública del acta, la presentación del balance del año 2023, que estuvo a cargo de la contadora Nelly Rtegui, que es la contadora del comité. Y bueno, después venían temas varios. El acta, gracias a Dios, la asamblea se llevó con total normalidad, el acta se aprobó por unanimidad. Pero bueno, en ese afán de contagiar, justo estamos en este año cumpliendo los tres años de la inauguración del nuevo predio del comité, que durante 40 años el comité no tuvo un lugar físico, porque siempre estaba en alguna piecita de alguna comuna o en algún lugar que le prestaban, porque como no había lugar, entonces estuvo en Sauce, estuvo en Martí, estuvo en San José, hasta que bueno, después se resolvió alquilar un local que era enfrente del Banco Nación, en la planta alta, para darle una mayor comodidad al productor, porque tenía que venir a hacer libre deuda, trámites, banco, correo, juzgado, un montón de cuestiones. Y bueno, San Carlos un poco era lo que nucleaba todo eso, y es donde está la mayor cantidad de contribuyentes viviendo en esta zona, entre el sur, centro y el norte de San Carlos. Entonces bueno, en conmemoración a esa inauguración que pudimos hacer, digamos, a media, porque estábamos en plena pandemia, están los videos por ahí que estamos todos con barbijo, así que bueno, lo invitamos al ministro, Lisandro Enrico, al cual tenemos relación, y hemos charlado, igual que con el gobernador Pujar y demás, lo hemos invitado a la asamblea para poder hacer una breve reseña sobre la inauguración del predio. Bueno, él no pudo venir, pero nos manda una nota, que ahí te dejamos una copia para que después la puedan... Después le vamos a dar lectura. Comunicar, donde obviamente nos felicita, y eso por ahí nos alegra, nos contagia a seguir por el camino que venimos transitando. Desde el año 2017, que fue aprobada la ley de agua, que es la 13.740, nosotros estamos únicamente apuntados a trabajar sobre los bajos naturales, que es un regalo, digamos, de la madre naturaleza, no es que se le ocurrió ni a Juan ni a Pedro. Lo único que hace la Secretaría de Recursos Hídricos y de Proyecto es analizar toda la dinámica hídrica de cierto sector y de ahí definir cuál es el mejor lugar que haya marcado la naturaleza para conducir los bajos. Entonces, bueno, ante esa cuestión, el ministro nos manda sus saludos y nos insta a que sigamos trabajando por ese sendero que es un bien tan preciable y tan finito como es el tema del agua, ¿no es cierto? Así que, bueno, pasada esa cuestión, la contadora leyó el balance y se pudo realizar la conformidad, no hubo ninguna objeción ni nada por el estilo. Hoy el comité está en una cuestión económica, si se quiere, tranquila, cómoda, porque, digamos, no tuvimos ningún sobresalto, si bien a fin de año tuvimos que hacer el reemplazo de las cadenas del tren rodante de la máquina, que fue una inversión que, gracias a Dios, la pudimos hacer por allá en noviembre. Noviembre, gracias. Antes de la debaque. Porque hoy, hoy por Dios. En pleno debaque, bueno, incluye. Hoy por Dios sería terrible. La logramos cansar. Alberto, vamos a hablar, entonces, vamos a hacer un poco ese balance de trabajos realizados. Bueno, sí, uno fue terminar el trabajo del desagüe del pueblo de San Carlos Norte, una obra también que estaba ahí a la vuelta y, bueno, se logró consensuar y se pudo culminar. Y, bueno, después de eso vino la reparación de la máquina, porque fuerza de usarla viene que se gasta también. Así que se cambió todo el tren rodante. Ahí, Dante, estuvimos averiguando un montón de lugares, precios, y, bueno, pudimos conseguir a alguien que se animó a venderlo, en una palabra. Y después, bueno, hay tres obras principales que son para el comité muy beneficiosas y una es para la localidad de San Carlos Norte, dos serían para la localidad de San Carlos Norte, y la otra fuera de San Carlos Sur, que es la de Matilde, ¿va?, que es lo del Bragado, que hace años que está a las vueltas esa obra y siempre hay un palo en la rueda y no se puede llevar a cabo. Y, bueno, calculo que estamos avanzando y precisamente estaríamos un poquito más cerca. ¿Se considera que está ordenado la región? Sí, nosotros, a comparar de otros comités, porque el año pasado tuvimos una convocatoria, digamos, hecha por el propio gobierno de la provincia, de los cuales hoy no hay, digamos, de los que se fueron del gobierno anterior. Habían hecho una reunión en el Salón War, en Rosario, donde nos convocaron precisamente a todos los comités de juega de la provincia, somos 34, para hablar precisamente de la ley de agua y precisamente del artículo 5, donde habla de cuestiones específicas. Bueno, eso nos llevó a que, obviamente, los 34 comités fuimos a Rosario y ahí nos conocimos, empezamos con una cuestión de dame tu teléfono, el contacto, todo. Así que hay una chica que es del comité de, me parece que es de Cerodino, Marisa, colega de... Tocaya, te cuento el nombre. Muy ágil, muy dinámica, Marisa, así que ella estuvo atrás de todo, y logró conformar un grupo de WhatsApp donde estamos todos los comités de Cuenca. Y, bueno, ahí es como que pudimos pulir algunas cuestiones y, bueno, nosotros siempre hacemos la comparación y, bueno, nosotros, si se quiere, digamos, estamos muy bien orientados a lo que son las obras, porque estamos desde el año 2017 en adelante, en el 2015, te diría que fue cuando se plantó, se plasmó aquella dinámica hídrica de los tres San Carlos, únicamente utilizar los bajos naturales. Como, por decirte, tenemos el comité vecino nuestro, que es el centro-oeste, con todos tenemos excelente relación y todo, pero ellos desde año tienen todos los canales hechos por los caminos, a 90 grados, el agua dobla, 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 dobla... Otro sistema. Otro sistema, canales totalmente profundos, engorrosos, caros de mantener y demás. Estos canales de mínima son de bajo costo, tal es así que lo que Tito te comentaba de San Carlos Norte, es una obra que la provincia le había licitado en 400 millones de pesos, y nosotros la hicimos con 6 millones y pico, 6 millones y medio, o sea... Mucha diferencia. A ese nivel. Está bien, el comité hay que reconocer, tiene la máquina, tiene combustible, el operario, digamos, y bueno, tenemos la estructura armada. La estructura armada, claro. Este...